Y seguimos con más temas, de verita pero no ha robado compadre, échale compa Robert Al caer en el bretán, los agentes preguntaron, a qué se dedican compas, trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, bájense pa' revisarlo Me ensayaron un papel, y una guantita manchada, me preguntaron qué es esto, contestaron de volada, y con esto descubrieron, que la troca iba cargada Al caer en los esponsal, dijo el que iba manejando, mire señor oficial, mejor vamos arreglando, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Miren señor empresario, se les acabó el corrido, quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Mi señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para qué tanto relajando, porque no habían avisado, déjenme la contraseña, y váyase con cuidado Díganle a Lina Blanca, yo que la viva cien años Miren los papagatos, saludos de jóvenes